Alidi Reserva 2006 de la bodega Viña Mambrilla SLS ha alzado con el premio especial Iberwine Excellent 2010, un certamen vitivinícola de referencia internacional al que se han presentado 346 muestras de diferentes comunidades autónomas, siendo Castilla y León la que más premios ha obtenido con un total de 6. Fortunato Arran, representante y fundador de Viña Mambrilla, destacaba la naturalidad como característica más significativa de Alidi Reserva 2006, un vino que ha permanecido 26 meses en barrica francesa nueva. Yo creo que valoran a un vino que en estos momentos, que el Reserva es un vino que no es el que más gancho tiene, que se está más en los vinos de autor, pues es un reserva hecho con muchísimo cariño, se han elegido unas uvas excelentes y de ahí luego el proceso que lleva es un vino que ha estado 24, 26 meses, me parece que 26 meses en barrica francesa nueva, con unos cuidados, pues ha salido el producto que ha salido, es un vino que a pesar de todo ese tiempo que ha estado en barrica todavía perdura la fruta, es un reserva muy elegante y es un reserva para mí muy bueno. Los vinos de la bodega Viña Mambrilla gozan del sello de calidad, como muestra de ello recordaba Rand, que la revista de Robert Parker puntuaba por encima de 90 los catados en su última visita a la Ribera del Duero, desde los Roble hasta el UBS creado con uvas octogenarias. Para el fundador de esta bodega, situada en la localidad burgalesa de Mambrilla de Castrejón, Alidi Reserva 2006 es un vino fino, elegante, con un paso de boca suave y persistente. A mí me parece, pero esto es impresión personal, que es un vino en nariz súper elegante, es un vino muy fino y luego tiene un pase de boca suavísimo, muy persistente en boca, que disfrutas muchísimo tiempo después de tomarlo y es un vino que te encanta, a medida que lo vas tomando cada vez te gusta más. Y es una cosa curiosa en el caso de nuestra bodega, que a pesar de no ser el vino más alto de la bodega, porque tenemos otros tres vinos por encima, como es el Gran Reserva, el Alidis Expresión o el Alidis UBS, pues que el nivel que tenemos en este vino sea el que le han dado los catadores.